En el momento del trasplante, aplicaremos la dosis entre 3 y 5 kilos por hectárea. Yo a nivel personal trabajo dosis altas porque la agricultura cada vez, por parte de productos, que si hay algún producto aquí o a nivel técnico, últimamente nos llevan más al extremo de aumentar producción y calidad. Y entonces para ello muchas veces tenemos que ir dando un poquito más, siempre controlando el exceso de algo, no bloquear nada. Entre 3 y 5 kilos por hectárea completamente no vais a tener ningún problema. Con la mezcla, como bien también decía mi compañera Cristina, de Quantum Root, que también he dado unas pequeñas pinceladas, aunque ahora nos toca de este gran producto, ya se ha hecho su charla, con la eficacia que nos aporta. Y con búfalo, un producto de enmienda húmica, con moléculas complejadoras de intercambio cationico y regulación de pH en el suelo para conseguir una mayor absorción de todos los macromicronutrientes por la planta. Ese sería el momento ideal. En el momento del trasplante, entre los primeros 15 días, con los dos tratamientos que solemos dar en trasplante, ¿vale? Pues se le hace la aplicación de Cine Sequelar. Ya tenemos el primer momento deducido, que bien decía, los tres momentos que yo pienso en Cine Sequelar, trasplante, crecimiento celular, desarrollo de frutos y épocas frías, ¿no? En desarrollo de frutos sería otro de los momentos que yo me propongo como meta su uso y aplicación. Sigo moviéndome la misma dosis, como veis, detrás 5 kilos de hectárea, ¿vale? En mezcla no presenta, en verdad, no presenta incompatibilidades de mezcla este producto, ¿vale? Como bien decía Alberto, evitar mezclas ácidas, pero bueno, aparte de controlar esto para no romper el ión del quelato de ETA e impedir la absorción del mineral, ¿vale? Con el rango de, con el programa de fertilización no se tiene que presentar ningún problema sin buscar ninguna mezcla ácida real, ¿no? Entonces, la mezcla con Quantum, producto estrella de Agrinova Science, sin lugar a dudas, ¿no? Creo que todos lo conocemos, todos los que estemos aquí seguramente que lo conocemos y todos lo manejamos muy bien, ¿vale? Con una dosis detrás 5 kilos por hectárea, igual que con Búfalo, ¿vale? Búfalo también podía cambiarlo por cualquier producto de Gamamino Green, de hecho, aquí en este lado, ¿vale? Veo alternar Búfalo también con Green Calcio Cine, ¿vale? Porque estábamos hablando de, yo me planteo, sin ese quelato crecimiento celular, proteína, fotosíntesis, o sea, tengo que tener una buena cimentación, o sea, que tengo que tener presencia de calcio asociado a pestato en el tejido celular del fruto para aumentar esa resistencia y formar mejor la unión de las células, ¿no? Ya que estoy multiplicando células, pues que tenga un buen cemento para poder pegar esas células entre sí. Para ello, sin lugar a dudas, hablaremos de Green Calcio Cine, único y exclusivo en formulación con los componentes que posee también a base de vitaminas y precursores, ¿vale? Se mejora la asimilación y eficacia del producto, siempre defendiendo primero el fruto y después la zona de máxima transpiración, que son las hojas. Ese sería el segundo momento, que yo hablaba de desarrollo de frutos de la planta, ¿vale? Y el tercer momento, en las épocas frías, en las épocas frías, como bien decía, mi recomendación personal, ya que tenemos un producto de gran calidad formado con nuestro quelato de ETA, ¿vale? Es meter en fertilización para que la planta lo asimile perfectamente y a través de las avias se distribuya por toda la planta, ¿vale? Y luego, de cara al invierno, con bajas temperaturas, para paliar los daños del frío a corto de entrenudo, poca presencia de luz, por norma general, suele darse menos fotosíntesis, menos clorofila, todo lo que no implica la baja temperatura. Aquí, en concreto, la baja temperatura suele darse también con días de menos horas de luz, ¿vale? Pues, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En tratamientos foliares, no presenta incompatibilidades, pero siempre recomiendo una pequeña prueba, ponerse en contacto con el departamento técnico de Agrilovasalle, por cualquiera de mis compañeros o conmigo, os pondrán en contacto para ver la experiencia en el uso de aplicación con un fungicida autorizado para el cultivo, ¿vale? Pues, pues, una aplicación foliar, también como también mi compañero Oscar decía que una buena fertilización en riego, también lo vas a dar menos aplicaciones foliares con el, con Cinessequera. Pero si hubiese que recurrir a la dosis de 100 gramos por hectolitro, es decir, un gramo por litro. ¡Gracias!